El Congreso de la República dio hoy su primer paso para auto-reformarse. Parecería que los parlamentarios son ahora receptibles ante las múltiples críticas de varios sectores de la opinión pública. Tenemos como invitado de hoy a uno de los líderes promotores de esa reforma, el doctor Iván Cepeda. Él pertenece al partido Pacto Histórico. Doctor Iván, gracias por aceptar. ¿En qué consiste el plan que usted ha puesto en marcha con 65 parlamentarios más para reformar al Congreso? Gracias, Yamit. Bueno, hemos diseñado distintos proyectos de ley que han venido apareciendo, incluso reformas constitucionales, por parte de los partidos políticos. Pero para que eso no se convierta en una disputa interna, la proposición que hicimos hoy, que ya la respaldan 65 congresistas del Senado y de la Cámara, es que unifiquemos esas ideas y busquemos un consenso en torno a cuatro o cinco grandes temas. El primero es el régimen salarial, una reducción. El segundo, también reducir el periodo de receso del Congreso. Se pierde mucho tiempo, especialmente a comienzos del año. En tercer lugar, limitar los periodos en los cuales puede ser reelecto un congresista para seguir en el Congreso. Luego, sanciones drásticas al ausentismo parlamentario y también a lo que se llama la mermelada o las prebendas a cambio de votos o de abstenerse de votar con relación a determinados temas en el Congreso. Para que ustedes tengan una información completa, veamos primero cuánto gana hoy un parlamentario. Sueldo básico, 8.539.197. Prima especial, 11.596.448. Gastos de representación, 15.180.800 pesos. Descuentos, en total 35.316.445. A esta suma le descuentan 1.000.000 por aporte a salud, 2.251.424 por aporte a pensión. 353.200.000 al fondo de solidaridad, 353.200.000 al fondo de subsistencia, 5.869.000 retención en la fuente. Total de descuentos, 9.826.824. Total que recibe un parlamentario mensualmente, 25.489.621 pesos. La idea, doctor Cepeda, es bajar esta asignación a cuánto? Hay seis, por lo menos seis propuestas distintas. Digamos, la más radical es que dejemos de recibir salarios y que se libere al parlamentario a que pueda realizar otras labores para ganarse la vida. Cosa que, a mi modo de ver, es delirante. ¿Delirante? Pues, si es así, nos dedicaríamos a otra cosa porque es suficiente trabajo ahí en el Congreso. Además se abren otras puertas que puedan. Y además podría promover la corrupción. Pero también hay ideas distintas que van desde una reducción de 10 salarios mínimos o una reducción gradual, incluso hasta congelar. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es todos los partidos ponernos de acuerdo. Afortunadamente, y esto es un hecho que a mi modo de ver es nuevo, hay ambiente en el Congreso. Es decir, esta proposición que fue hoy leída y pues aprobada en el Congreso, es una proposición que está firmada. El Congreso, el perdón. El Congreso pleno además, porque estábamos sesionando para la elección del Contralor y ahí en ese contexto reunimos las firmas. Bueno, como se ve, es un poquito ya intensa el nivel de firmas que hay en la proposición. Pero están todos los partidos. Está el Centro Democrático, está el Partido Conservador, el Cambio Radical, la UR, el Partido Liberal, Alianza Verde. Es decir, todo el espectro político está de acuerdo en que creemos este bloque. Ahora, ¿cuál va a ser la decisión? Tendremos que, mediante el diálogo, buscarla. Y creo que eso es posible hoy. Es decir, usted diría que hay consenso en el Congreso para bajar los salarios. Yo diría que hay el ambiente necesario para que podamos impulsarlo. ¿Y con respecto al tiempo de trabajo? Yo creo que ahí hay todavía más identidad. Porque efectivamente de lo que se trata es que esas vacaciones o recesos, como se les llama al comienzo del año, que son tan prolongadas. Nosotros salimos el 20 de diciembre y volvemos el 16 de marzo. Es decir, prácticamente tres meses de inacción o de inactividad en la labor legislativa de control político. Entonces, sí hay también una idea muy clara de que hay que reducir sensiblemente esa etapa, especialmente de receso. Pero, perdón, perdón. Sí, señor. Pero también hay mucha crítica a que ustedes trabajan semanalmente solo dos días. Exactamente. Y ahí viene otro capítulo que es el de las sanciones drásticas al ausentismo y a la posibilidad de que un congresista entre al recinto, simplemente responda el llamado a lista y se vaya. Hay formas de controlar eso y están en varias de las iniciativas. Por ejemplo, está previsto que un congresista pueda perder su investidura si incurre en seis faltas a las votaciones de leyes durante seis meses. Nosotros proponemos que eso se amplíe en términos de que en un año sean seis faltas, pero no solamente en plenaria, sino también en determinadas votaciones en las comisiones. Y que además no sean solamente las votaciones, sino también que se pueda determinar que faltó a la discusión y al trámite, que eso también es muy importante. Entonces, hay mecanismos que pueden permitir que el congresista tenga que estar todo el tiempo en el Congreso cumpliendo su labor. ¿Pero qué fórmulas hay para lograr eso? No, bueno, es sencillo. Las faltas son verificables. Es decir, si un congresista llega y se inscribe o contesta lista y se va y no puede demostrar que ha participado o que ha estado en el recinto durante el trámite, durante el debate, y eso también se puede verificar, evidentemente puede perder investidura. Inclusive, doctor Iván, se cerraría la puerta a los parlamentarios que se retiran cuando tienen que votar lo que no quieren votar, como pasó con el expresidente Uribe. Ese es otro asunto que ya toca una realidad que va más allá del simple ausentismo, y es el problema, a mi modo de ver, más grave. La opinión pública ha estado muy concentrada en el tema salarial, que sin lugar a dudas es importante, pero el problema más grave en el Congreso es la llamada mermelada. Son las prebendas burocráticas o de otro tipo que puede recibir un congresista a cambio de votar o no votar determinado tipo de asuntos en el Congreso. Sí, señor. Y entonces, una de las propuestas que hay es que si se llega a comprobar que existen ese tipo de ofrecimientos y de aceptar esos ofrecimientos, y el congresista ha incurrido en, de alguna manera, extorsionar al Poder Ejecutivo, o también recibir un soborno, una especie de cohecho, pues obviamente eso también causa muerte política, pérdida de investidura. Pero bueno, son propósitos de bajarse el salario, de reformarse. Sí, y de no repetir más de tres periodos también está... ¿Más de tres? Sí, hay una propuesta que es generosa, pero hay otras que son todavía más generosas, que van incluso a cuatro periodos o tres periodos en cada cámara. Esta es tres periodos en ambas cámaras, pero bueno, también puede ser discutido eso. Pero quiero decir, hasta ahora es una proposición para estudiar, pero los proyectos no están, ¿o sí? Sí, hay seis proyectos en curso ya, pero lo nuevo, digamos, lo que se produce hoy como hecho político es que ya surge un bloque de todos los partidos. Es decir, antes había una discusión de congresistas individualmente o un partido que había hecho una propuesta. Hoy ya es un bloque multipartidista. Y esto significa que la próxima semana, yo espero, se elija esta comisión o se designe esta comisión y muy rápido podamos tener un texto consensuado que además yo pienso que debemos pedir reciba mensaje de urgencia para que muy pronto pueda ser efectivamente una reforma constitucional. Es decir, ¿usted cree, doctor Iván, que está prácticamente asegurada la reducción del salario e ingresos legítimos, legales, de los parlamentarios? Yo creo que estamos en el buen camino. ¿Cree también que está lista la aprobación de que no se sienten solo dos días a la semana? Pero lo de los dos días se modifica, para que se modifique no es necesaria una ley, simplemente es necesario que el presidente convoque. Y como tal vez usted ha visto, Yamit, en esta etapa... ¿El presidente del Congreso? El presidente de cada Cámara. Ah. Y el asunto es que en este periodo se ha producido, digamos, no toda la intensidad que queremos, pero ya se ha comenzado a sesionar más allá del martes y el miércoles. Por ejemplo, hoy es un día jueves, estamos sesionando. Sí, claro. Y se ha sesionado el martes y se ha sesionado el miércoles. No quiero decir que estamos en el tope del trabajo, pero comienza una tendencia que yo considero esana. Sí, lo de hoy fue excepcional por la elección del Contralor. Pero ha venido ocurriendo desde el 20 de julio. Es decir, desde el 20 de julio tenemos un aumento que no es todo el que quisiéramos, pero sí es importante. Es decir, usted ve, doctor Iván, que hay una intención o un propósito de sesionar también los días jueves. Sí, y creo que aquí hechos son amores, como dice el refrán, y no buenas razones. Hay que ver lo que queremos traducido en hechos políticos y yo creo que los podemos... Y con respecto al periodo de sesiones. Entonces, tenemos que el Congreso sesiona, como le decía, desde el 16 de marzo hasta el 20 de junio, que es un periodo realmente muy reducido. Y hay unas grandes vacaciones, una vacación prácticamente de tres meses o un poco más al comienzo del año. Queremos que ese comienzo del año se reduzca sensiblemente el receso y podamos trabajar como lo hace todo el país, desde enero o máximo, yo diría comienzos de febrero, para reducir esa pausa en nuestro trabajo.